Descubrimos el nuevo Dacia Bixter, un SUV del segmento C que va a dar mucho de qué hablar, entre otras cosas, por su precio. Además, conoceremos los nuevos Ritmotor, la marca eléctrica del grupo Stellantis, que en breve abrirá sus primeros concesionarios en nuestro país. Mientras tanto, nuestro equipo de pruebas ha vuelto a tener doble sesión de trabajo, ya que por un lado se han subido al nuevo Citroën C4 Hybrid y tras bajarse se ha montado en la moto BSA 650 Gull Star, que seguro que os va a sorprender y mucho.